Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas de dibujos más esperadas. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Zinc, Ben y Kanta. Vamos con el video. Número 1. La película tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares, y hasta el momento ha recaudado 277 millones de dólares. Número 2. Los productores recurrieron al diseñador de producción y diseñador de personajes, Eric Guillon, que ha trabajado en Illumination Entertainment desde el desarrollo de Mi Villano Favorito, y decidieron que el mundo que habitaban los personajes estuviera basado en nuestro mundo real. Número 3. Eric Guillon estaba viviendo en Los Ángeles cuando comenzó a trabajar en Zinc, e iba en bicicleta a Illumination todos los días, y eso se incluyó en una escena de la película. Número 4. La diferencia entre Zinc y la vida secreta de tus mascotas, es que los personajes de esta película son animales que representan a humanos, a diferencia de mascotas. Número 5. Zinc está ambientada en una ciudad moderna, parecida a Los Ángeles o Miami, para crear un entorno gráfico y una alusión al teatro. Número 6. Scarlett Johansson es considerada una superestrella internacional, pero no muchos saben que ha lanzado dos álbumes y colaborado con Pete Jarm, como cantante y compositora. Interpreta a Ash, un porco spin, a quien su novio le ha dejado. Número 7. El supervisor de gráficos por computadora, Boris Jack, explica que una de las escenas más sorprendentes de crear fue cuando Eddie salta a la alberca, y la forma en que Zulana fue animada bajo el agua. La escena más compleja en Zinc es la destrucción del teatro. Número 8. Zinc tiene varios covers de más de 65 exitosas canciones que hicieron famosas a algunos de los más importantes artistas que hicieron grabaciones en la historia desde Fran Sinatra, Los Beatles, hasta Katy Perry y Calle West. Estas fueron las curiosidades sobre Zinc, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.